Nora Sorsola y Hugo Barreto son escritores de la ciudad de Colón. Si bien la historia dice que se conocieron en Buenos Aires, han desarrollado una trilogía de la novela policial a través de lo que hoy es la presentación del tercer libro, del cual le vamos a pedir que nos comenten de qué se trata y cómo viene esta propuesta, esto que podría ser el desarrollo de 10 libros de género policial con un hilo que a veces viaja en el tiempo y en los propios personajes. Sí, Marcelo, ¿qué tal? Jimena, buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta presentación. Estamos presentando hoy Margaret Crímenes en el Espejo, que es la continuación del Prisma, que fue nuestro primer libro editado allá en el 2020. Así es, Marcelo, un gusto, un saludo enorme a todo el Uruguay, a tu audiencia. Realmente te voy a corregir en algo, es trilogía hasta que salga el cuarto. Por el momento es trilogía, vamos a ver cuánto dura como trilogía. Cuando salga el cuarto ya se transforma en otra cosa. Además, ustedes anunciaron que ya van por el primer capítulo del cuarto. Del cuarto, exacto. Tiene poca vida como trilogía porque estamos muy ansiosos por presentar lo que va a ser, si Dios quiere, el cuarto libro y lo que viene en adelante. Porque, no, perdón, nos entusiasmamos a medida que lo vamos escribiendo. Sobre todo por lo vertiginoso que se pone realmente en la historia. Debe explicar, más temprano que tarde, muchas cosas que el lector va a necesitar que le expliquen. Perdón, ustedes escriben conjuntamente, como pareja que son, y además como coautores de los libros. ¿Cómo hacen para escribir y construir esos personajes y esas historias? Bueno, las ideas son compartidas. O sea, como dice mi marido, democráticamente todo se charla. Tenemos varios finales posibles, tenemos varias ideas posibles. Pero todo se charla, todo se discute. Y coincidimos en algún momento en cuál es la mejor manera de ir llevando las historias. Escribimos los dos, corregimos los dos. Y finalmente vemos el libro en su totalidad escrito a cuatro manos y dos cerebros. Sí, sí, te agrego algo más a eso. Simplemente que cuando la cabeza se pone en un cambio distinto, por llevarlo a una comparación con un coche, realmente ya uno tiene más en claro qué destino quiere alcanzar. Alguien dijo por ahí la palabra clave, el señor Adamson, de la química, que es lo que tiene que suceder para que empiece ese engranaje a desandar las historias que no existen en realidad, porque esto es ficción, pero que realmente construyen una realidad paralela en nuestras cabezas. Y en esa ficción, muchas veces, las personas tratan de ubicar en qué lugar físico se desarrolla la historia. Y justamente, Hugo, tú mencionabas que la historia se desarrolla en nuestras mentes. Exactamente. Y sobre todo, en este lanzamiento de Margaret, que es el tercer libro, por decirlo de alguna manera, la cámara rota y empieza a tomar al actor dentro del público y el enfoque es distinto y un poco pierde, pero un poco siempre dispara en la mente para que la imaginación sea la que se divierta en esta sincronía que hay entre un libro y otro. Y además, cada personaje toma vida propia, ¿no? Es increíble cómo los personajes van tomando su vida propia, más allá de lo que uno puede por ahí llegar a prever, ¿no? Cómo es, a veces nos supera realmente lo que la gente piensa de cada personaje, cómo le da vida, si se quiere, después de los libros. Ustedes manifestaron, además, en la presentación que realizaron este viernes 6 en la Casa del Bicentenario, que está más enfocado a una trama psicológica, este libro, este tercer libro que han editado. Sí, exactamente. Es más psicológico, es un desafío enorme en ese sentido, pero la verdad creemos que, bueno, que va a gustar mucho y, bueno, la gente lo estaba esperando, así que realmente es una satisfacción. La verdad que la mixtura que se ha creado, los tiempos que hemos logrado en este tercer libro, pierden y despistan de una manera absoluta, llaman realmente a veces a la reflexión, de ver cuál es realmente la realidad, la redundancia, para poder ubicarse y entender en un momento qué es lo que está pasando, de qué lado se encuentra el lector, nuestro personaje principal y el resto de los integrantes de la historia. Y ustedes se meten en esa cabeza del personaje para ir desarrollando la propia historia. ¿Pueden salir después de ese personaje? O sea, ¿no quedan atrapados en la propia construcción que ustedes realizan? Y esperemos que no, porque algunos de ellos son asesinos, o sea, que esperemos no quedar nunca atrapados en eso. No, es ficción. La verdad que nos reímos mucho más allá de las situaciones y lo disfrutamos mucho. Yo creo que, disculpame, Marcelo, mucho de catarsis tiene todo este trabajo, mucha de autopsicología y de, por ahí, liberarse de demonios internos que uno tiene, siempre ficticios, ¿no? Hablando, siempre nosotros declaramos en nuestros libros que ojalá y los únicos crímenes que se cometieran en el mundo fueran los que narramos en nuestro libro, que no existen, en realidad no existen, pero existen en la cabeza de la gente, nada más. Nora Sorzola. Sorzoli. 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 Descendiente de italianos. Viene, va bene. Va bene. Hugo Barreto, muchas gracias por concedernos esta entrevista. No, gracias a ustedes por acompañarnos una vez más y obviamente que cuando presentemos el cuarto, esperemos que allí estén al pie del cañón y que nos acompañen, como siempre. Gracias. Gracias a ustedes, realmente, Marcelo, a vos, a tu co-keeper, realmente se los ve, me siento identificado con ustedes, realmente son una maquinaria también que trabaja como nosotros, parecido, una entrega absoluta y un dinamismo pocas veces visto acá en la prensa, con la entrega que ustedes hacen, por lo que se ve que realmente les encanta y les apasiona. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. 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 Gracias.